Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Cubrir rol de abandono. Particularmente desde nuestra Zarpada de Buenos Aires, hemos ido incrementando las actividades de adistramiento mediante ejercicios de diversos tipos para estar preparados para poder iniciar esta fase de navegación a vela dentro de la regata y sobre todo estar en condiciones de poder actuar ante un siniestro o cualquier actividad que implique una respuesta inmediata de la tripulación. Sobre todo diariamente realizamos ejercicios de lucha contra incendios y control de la avería incrementando el nivel de complejidad para poder estar preparados y hacerlo con el mayor realismo posible. También aprovechando la meteorología, hemos realizado ejercicios de evacuación de heridos, maniobras con botes y sobre todo también adiestrar a los nadadores de rescate para en caso de alguna maniobra que implique algún rescate en el mar, estén a la altura de las circunstancias. ¡Gracias!